Hola, ¿qué tal amigos? Esto es fantástico para mis colegas que son creadores de contenido. Señores, muchas veces lo que tú buscas es que las partidas sean equilibradas. ¿Por qué? Porque si te armas partidas privadas, muchas veces ya sabes quiénes son los que van a ganar. Dos o tres personas son muy buenas construyendo o muy buenas en sin construcción. Entonces, al armar tus partidas privadas o tu creativo, prácticamente ya sabes quién va a ganar la partida. Ahora, solución para esto, traigo un par de mapas creados por mí, los cuales se han ido afinando poco a poco. Y creo que ya es el momento de compartirlos con ustedes, señores. Si pueden, denle una oportunidad y pruébenlos. Uno es de puras espadas, uno es de puro martillo. No existen armas en el mapa, no se pueden recoger ítems adicionales. Ya traen equipo precargado desde que inicia la partida, señores. Se ponen buenísimas, son muy rápidas. La tormenta está diseñada para obligarlos a acercarse a todos al centro, señores. Denles una oportunidad, que estén muy bien. Y hasta luego.